buenas tardes mi gente buenas tardes antes que todo les invito a suscribirse al canal darle me gusta compartir el vídeo activar las notificaciones y dejar sus comentarios y de segundo informarle que no es nada personal con ningún creador la intención de este vídeo es con la finalidad de concientizar y educar y preocupar un poquito más aquel creador que solamente sabe echar comida y dar agua quiero incentivar a que después de este vídeo se preocupen un poquito más tanto por la salud como por algunas otras cosas más en esta ocasión me tocó comprar una paloma o sea la eligió fue un amigo mío luís céspedes eligió esta parejita y me dice si esa parejita pero luego que llegué aquí ya era un poquito tarde estaba un poquito lejos así esa parejita pero luego que llegué a casa pude notar algo extraño y ese algo extraño es que la paloma tiene viruela déjame ver cómo no es que no tenga viruela porque sabemos que todas aves al igual que nosotros los seres humanos somos hijos de muchas cosas que suelen pasar en el mundo no es porque tenga la viruela no es tratarla a tiempo yo he tenido unos cuantos días de agestreo bien agestreado echando viaje de aquí para allá de allá para acá pero desde que yo vi la situación hay que enfrentarla para esos seguidores que tal vez están pasando la misma situación y se preguntan cómo curar la viruela a una paloma mi gente hay un método muy 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 efectivo que yo lo he probado al 100% recuerden que cuando yo quiero poner algo en la pantalla de su celular o en la pantalla de su tablet o de su televisor es porque ya ha pasado la prueba en los estándares que tiene que pasar el proceso del criadero don alfredo que otra cosa le quiero decir que ese método no lo he usado en paloma pero lo he usado en gallina y ha sido al 100% efectivo es con una hebrita de cobre una hebrita de cobre no quiero decirlo pero si me comentan o me escriben le puedo decir cómo hacerlo penetrando una parte por las alas con esta hebra de alambre la viruela cae sola en automático pero en este caso no lo voy a hacer así porque la paloma no es mía ahora voy a curarla pero ya que puede que Luis siempre vea este video voy a curarla pero en caso de que quiera cambiar quiera otra parejita la que yo le mostré que yo compré se la puedo cambiar sin ningún inconveniente sabemos que usted no está en el país y que usted tiene otra persona que es que le atiende las aves que tal vez no se preocupe tanto por la salud que suelo echarle comida y agua y etc eso está a disposición suya recuerde que fue usted que eligió la paloma ninguno vimos la situación puede que estaba pequeñita y ahora la ha ido desarrollando ya que la paloma tiene unos cuantos días aquí en el criadero que otro método tengo yo que es muy efectivo también que es el que voy a usar con esta paloma la pasta dental primero saben lo que voy a hacer con este cigarro y luego que hago esto entonces le unto pasta dental la pasta dental es muy efectiva ya que al igual que yo otros criadores lo han implementado es primera vez que veo este caso en mi paloma en mi criadero pero no es nada del otro mundo no olvides suscribirse al canal darle me gusta compartir el video activar las notificaciones dejar sus comentarios bendiciones no es nada de no 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 no